Entonces estamos, ¿sabes lo malo que dice Maribel? ¿se acuerda que es la carretera que ella dice que tal? Ahí, por ahí sigue entonces. Y la casita de Bona es allá. Ya es la casita. Entonces ve ese parche verde. Sí, pase acá. Un carro blanco, si ve el carro blanco que está abajo de lo verde. Aquí, comencemos de aquí para arriba. Ve, de aquí abajo. Si ve que está un carro blanco, verde, eso. Entonces seguimos. Desde lo verde hay un techo rojo. Techo rojo. Después del techo rojo se ve. Eso, suba. Sigo. Sigo, ajá, sigo. Después allá hay un espacio entre uno rojo y uno blanco. ¿Por ahí es? Sí. Usted ve que hay un cultivo como de árbol, Luis. Sí, ese, ese. Y hay una loma pelada. Verdecito al fondo, abajo. Sí. Y la loma pelada roja. Ajá. Y vi una carreterita y unas casitas ahí. Sí. Por ahí es la casa de Bona. Bueno, esto es la carretera para entrar. Ya está€il, en general. Sí. Sí. Un aguacerito, donde esta la cumbre, esta es la parte trasera del pueblo, la cumbre tiene mas despliegue hacia abajo. A la casa de marta, castaños alla arriba, si es que no nos estamos bien metidos para abajo, pero no se ve, mire que de aquí ni se ve. Un aguacerito. 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 Ni modos, aquí entonces no se puede ver bien